que tal gente hace unos días he estado meditando en estas dos palabras de descartar o vender a que desde un punto de vista positivo es algo que va a ayudar mucho a la comunidad obviamente tiene sus pros y tiene sus contras pero de eso quiero hablar en este vídeo inicio diciéndoles a ustedes lo que yo tengo pensado no puedo decir que tengo planeado porque a la hora de la verdad yo no soy el que pone algo sino el que simplemente da la idea y la gente es la que se encarga de apoyarlo varios de ustedes han pasado por ese horrible momento que compran una lotería de oro más cash con el fin de completar una arma dorada y que sucede que se repite el cuerpo o la mira y ustedes que van a hacer pues van a borrarla que se pierde el oro y el cash y tengan en cuenta que soy consciente que si es una lotería yo soy consciente de ello y que por ende hay que tener suerte pero que sucede el precio del cash está subiendo y eso impide que la gente pueda disfrutar de lo que es tener una arma dorada y en ese preciso momento es donde yo diría por qué no hay una opción que diga vender a ya que esa pieza es basura no me sirve la tengo repetida o así no la tenga repetida la quiero vender obviamente para ello ya debe haber un mecanismo de seguridad anti estafas ya que mucha gente se pasará de lista y lo que hará es decir te vendo tal pieza dorada tú le das el cash y todo se perdió bueno pues por eso va a haber un mecanismo que va a ser el mismo que le va a poner el precio al ítem que tú quieras vender sea una pieza dorada o por qué no un cinturón que tú tienes ahí pero que no lo vas a usar y quieres venderlo para más adelante ese cash que tú has recibido por esa venta usarlo y seguir jugando en este bendito juego operation 7 varios usuarios van a decir pero daniel soñar no cuesta nada pero por qué no dar esta idea y aunque sea que no nos escuchen pero por lo menos hablar no quedarnos callados saber que se puede hablar y probablemente que nos escuchen si yo sé ustedes dirán pero daniel pero entonces la gente no va a cargar cash claro que la gente va a cargar cash probablemente la gente va a animarse porque ya tiene la opción de poder tener su arma dorada y no le va a salir tan costoso pero si van a cargar cash desde mi punto de vista yo creo que acceso 5 prefiere que un usuario cargue poquito cash a que no cargue cash mucha gente ya está optando y no estoy tolerando eso ojo pues que no estoy patrocinando eso pero mucha gente le sale más barato comprar el hack vip porque el cash está subiendo y acceso 5 simplemente estimados usuarios del cash sube y todo está bien de nosotros depende gente pro de actuar de hacernos notar o de quedarnos callados y al parecer dar a entender que está todo bien que hemos dado el visto bueno chicos hace un tiempo se cerró un canal con puras alas que decían no clanes no juego tiempo después acceso 5 trató de arreglar lo que es la situación de lo que era el clan que uno no podía unirse a un clan y bueno se arregló un poquito obviamente tiene muchos errores más pero aunque sea está mejor que antes gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben no se callen no se queden callados joder hay que hablar hay que hacerse sentir gente bro chao